¡Llevar a cabo el fenómeno de todas las mañanas, las estrellas bailan en hoy, campeón de campeones, no es tarea fácil! Detrás de este reality existe un gran trabajo. 10 semanas de competencia, 50 días de duelos en la pista, 23 estrellas que dejaron el alma, 10 inigualables parejas, las mejores de todas las temporadas. La pista más famosa de México brilló con 160 espectaculares coreografías, para los cuales se diseñaron casi 300 impactantes, vistosos e increíbles vestuarios. Todo esto realizado por un equipo conformado por 20 personas, entre diseñadores, astres, costureros y vestuaristas. Más de 200 horas de magia fueron plasmadas en maquillaje, caracterización y peinados por un gran equipo de trabajo. Estrellas, coreógrafos, realizadores y reporteros invirtieron más de mil horas en ensayos en las que dejaron el alma y la piel. Más de 100 personas, entre staff, creadores de contenido, técnicos, ingenieros de audio y video, montaje, editores, musicalizadores y personal de limpieza que realizaron día con día una titánica labor en cada programa. El foro 16 de Televisa San Ángel contó con un impresionante despliegue de tecnología, 8 cámaras, una grúa, 80 reflectores, más de 300 luces robóticas e impactantes escenografías y ambientaciones para darle vida a la pista de baile más famosa de México. A lo largo de esta temporada, registramos la exorbitante cifra de 119.884.726 votos, sin contar los votos de la gran final, colocando a este reality como el más exitoso de las mañanas en la televisión. Porque las estrellas no solo se ven de noche, las estrellas bailan en hoy, campeón de campeones.